El paciente es tomarse el tiempo de hacer grandes cosas. ¡30 años grandes entre los grandes! ¡Los número uno de Tierra Caliente! ¡Reto y sus canelios! Aquí se formaron éxitos que dan la vuelta a todo México y la Unión Americana. ¡1992! ¿Te abandonaste a mujer porque soy tan pobre? ¡1993! ¡Tentas y palabras! ¡1996! ¡Ocaquillas en México y la Unión Americana! ¡Era mi último viaje! ¡Ofido! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mi compa Giovanni y María Borja, a mi compa Pelón de Pompano, a mi compa Gavino, saludos muy grande viejo. A mi compa compadre, la gente de Arroyo Bando también saluditos, que también es pueblo viejito. Los Hornitos, saludos a mi compadre. ¡Vamos a ser grito, los borrados! ¡Hola compadre Moreno! A mi compadre Moreno, la gente de Puruchucho, Michacán también compadre. Salud para los Arroyos, Jesús Medrano y Familia Flores. Esta canción ustedes se la saben y queremos que la canten con nosotros. ¡Está llorando mi corazón chiquitita! Salud para los Arroyos, Jesús Medrano y Familia Flores. Salud para los Arroyos, Jesús Medrano y Familia Flores. Está durando mi corazón, ha defendido por ti No supe la mejora de este amor, el cuerpo y el alma Se me enseñó ¡Qué bonito! ¡Amecón, Pagos, Juan, Álvarez! Pero mi sueño no es tu realidad Mira una estrella y mi necesidad Esta una estrella y mi necesidad Esta una estrella y mi necesidad Esta una estrella y mi necesidad y es está llorando escuchar no sufrirá Este amor en cuerpo y alma se me entregó